Asunto complicado, la cosa del mercado, de la trova, el rap y el rock and roll El arte está pasado, de moda y lo rosado y lo vulgar están causando furor Que letras con sentido, y acordes invertidos, y ponte a ver si metes tu demo en el paquete Que a tus treinta y pico, no te conoce ni tu mama Al radio funcionario, dale su honorario, quien sabe yo y te cuele Lo mismo al que en la tele, programa la parrilla de los audiovisuales Puede que se expusen con que no nos vemos, porque no nos ponen Pero no nos ponen, porque no vendemos, no vendemos dicen porque no gustamos No confundirme, pero quieren que no Para llegar al cielo, Junior no necesitas una escalera grande Cuando hay una chiquita, me gritan los enanos, que confunden ser con esta Y mientras voy luchando, mi yuca a diario, el tipo de la tele y el radio funcionario Pero perrean, coreando, super desafinados, que todo es culpa mía Y que no nos vemos, porque no nos ponen Pero no nos ponen, porque no vendemos Y no vendemos, dicen porque no gustamos Pero no buscamos, porque no nos vemos Y no nos vemos, porque no nos ponen Pero no nos ponen, porque no vendemos Y no vendemos, dicen porque no gustamos Y no vendemos, dicen porque no nos ponen